En este mes justamente yo cumplo ya 30 años de escribir la música mexicana desde que yo me inicié en mi carrera, en ese Garibaldi, de Garibaldi, 35 años de haber estado ahí en esos barrios hermosos. Fíjate nada más, qué anécdotas, ¿no? Ahora bien, resulta que... a mí me gustaría preguntarle algo a Federico, porque Federico es... ¿Cuántos... toda la vida le ha producido usted a Vicente Fernández, ¿verdad Vicente? Pues casi... Perdón, Federico. Sí, casi... bueno, por decir, yo tengo 12 años, pero normalmente a Vicente siempre le tuve la conducción de seleccionar, aún teniendo otro director él, porque siempre... Pero ahora ya hace 12 años usted directamente... Totalmente, sí, señor. ¿Y qué tal es Vicente Fernández en un estudio de grabación? Ni modo que diga, ¡ay, es un sangrón! ¿Es difícil de manejar o no es difícil de manejar Vicente? Yo considero que yo he visto disciplinas de todos mis compañeros, de todos los artistas, pero cuando hay un Vicente Fernández en un estudio, tenemos que grabar a la una de la tarde y Vicente llega a las once de la mañana. Empezamos a grabar a las... a la una de la tarde y terminamos de grabar a las seis de la mañana del día siguiente, y Vicente disciplinado, ordenado. Yo creo que no he conocido una gente de bajo mi dirección, digo igual que la santanera, pero me refiero a disciplinas específicamente a Vicente, es un profesional que me graba 18 temas en un solo día, con toda la respuesta de cómo él canta. Ahora, y ahora Federico Mendes, porque yo acabo de tener aquí un disco que no podemos presentar, porque las regulaciones comerciales son diferentes, mi querido Federico, pero ahora usted ya está grabando solo, porque se quedó usted un buen rato sin grabar como Federico Mendes, ¿verdad? Federico Mendes, productor, 22 años, Federico Mendes sin grabar, toda la vida. Toda la vida. Ándale, este... ¿Y entonces hago un disco? Hasta ahorita. Hasta ahorita un disco. Bueno, pues Federico, le agradezco mucho su presencia esta mañana aquí, y le voy a pedir una canción que es composición de él, y que quiero que sepan amigos, que en los últimos cinco años en la República Mexicana, es la canción más escuchada, más cantada, en fiestas, en reuniones, en restaurantes, en programas de radio, en programas de televisión. Una canción verdaderamente exitosa, que van a escucharla hoy, en la voz de su autor. Federico, querido... Gracias, Juanita. Gracias por venir al programa, mi querido maestro Cusberto, señores del mariachi... Hoy, tripleteó el mariachi de Cusberto Pérez en tan solo cuatro horas. Mañana les explico por qué. Aquí está. ¿De qué? Manera. Te olvido. Y los olvido. Arriba Chicago, que estuve por allá. Saludos. Federico Mendes. Hola, Federico. Tú verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño bandido, que a diario atormenta a mi corazón? De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres liberte, porque te conviene callar nuestro amor. ¿De qué manera yo entierro este cariño bandido, que a diario atormenta? A mi corazón, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres liberte, porque te conviene callar nuestro amor.